No es demasiado tarde, tomemos un café Pensemos en detalles de la vida y el después Me contenta oírte hablar en momentos que hace mal No hay por qué disimular Cuando sientes olor, en mí tú puedes confiar Sé que aún cierras los ojos y el recuerdo es muy real Yo ya he visto oscuridad y creo que he estado donde estás Como tú, también me he quedado solo Dime, dime cómo hago para verte sonreír Dime aquí a tu lado pa' borrar tu cicatriz Cuando estés muy triste, cuando haya un eclipse Pienso en ti, voy a ti, quiero ver que seas feliz Tú, 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 tú transformas mi energía Tú, 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 mente positiva que yo sé Cuando no calienta el sol, cuando se bloquea el amor En los momentos difíciles, aquí te acompañaré Bañaré el mundo a veces salvaje Pero te juro que aunque te falle Lo bueno llegue en equipaje Yo te aseguro que lo pequeño se hace más Sumo un día a los demás No te frenes donde estás Como tú, también me he quedado solo Dime, dime cómo hago para verte sonreír Vine aquí a tu lado pa' borrar tu cicatriz Cuando estés muy triste, cuando haya un eclipse Pienso en ti, voy a ti, quiero ver que seas feliz Pienso en ti, solo en ti Conmigo, conmigo no hay por qué disimular Lo pequeño se hace más También me he quedado solo Dime, dime cómo hago para verte sonreír Vine aquí a tu lado pa' borrar tu cicatriz Cuando estés muy triste, cuando haya un eclipse Pienso en ti, voy a ti Y me ayuda a ser feliz